Así, así, con mi tema, lo primero. ¿Cómo dice, chicas? ¿Y es libre ahí? Sí. Cada vez que te veo, se me nubla la vista. Pero tú no eres feo, ni es cuestión de ocultar. Y es que cuando me besas, se me quita el hombrejo. Y es que cuando me tocas, se me siente lo loca. Loca de gozar hasta caer. Loca de dañar y de morrer. Loca de perderme con el high. Loca, 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 loca por tu boca. Loca, loca, loca como pocas. Loca, loca, loca que provoca. Loca, loca, loca de placer. Loca, 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 loca de despejo. Loca, loca, loca por tus besos. Loca, loca, loca de placer. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. De lo loca, loca de gozar hasta caer, loca de arañar y de morir, loca de perderme por tu hija, loca, 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 por tu boca, loca, 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 como pocas, loca, 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 que provoca, loca, 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 de placer. Loca, 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 loca de deseo, loca, 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 por tus besos, loca, 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 por tu fe. ¡Oíse! ¡Así me venés, papacito! ¡Oíse! 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 Loca, 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 loca de deseos Loca, loca, loca por tus besos Loca, loca, loca por tus besos